Amigos, estaba en Facebook y me topé con uno de estos pasteles, ¿no? Ya sabes que es como que está el pastel y tiene como una figura enorme de algo temático en medio. No los entiendo. O sea, topo a que aquí está el pastel, ¿no? Este es el pastel y le ponen una figura ahí enorme del hombre araña en medio. Eso no lo puedes morder, no puedes morder, no puedes hacer la mordida. Y si te empujan así parece que se la estás chupando ahí. Hola y queridos y queridos, ¿cómo la gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, pues ya lo sé, yo soy Mossy y me da mucho gusto y es la bienvenida a este nuevo video. Se quedó como con cara de este p***o porque grita. Mano, tú estás p***o, ¿qué hijo? Y pues nada, el día de hoy como lo vieron en el título, vamos a irnos a vivir con mi novia, ¿no? Aunque sea en Animal Crossing porque su mamá le pega así, ve otro perro en su casa. Se supone que esta es su isla, ella ya tiene una isla que ella construyó con sus manos como si fuera... Como si fuera... Pues nada, me va a dar de que un recorrido y vamos a ver aquí que... Ay, mira qué bonito lápiz. Me lo voy a meter por el c***o. Ella me va a ir explicando, yo nunca he jugado a Animal Crossing, ¿no? Porque básicamente... No es que no. Mira, tiene dos, ¿qué son? ¿Mapaches? Soy doña Clarita. Se llama Tendo. Me va a traer bien Tendo, dice. Se supone que ellos te hablan, ¿no? Yo soy yo, tu hijo muerto. Será un placer ayudarte con tu gran mango taco. ¿Por qué se llama mango taco en la isla? Yo quiero saber este proceso creativo. ¿Cómo es que una persona le pone hermosillo, hermosillo? Pues porque el día que me regalaste el juego, estábamos escuchando esa canción en el carro. Mira, yo soy ese, el más moreno y tú eres el otro. Hola, soy doña Clarita. Tengo muchas cosas para explicarte, pero primero vamos a presentarnos, weón. Me encanta Germán Garmendia. El otro no es importante. Mira, se llama Nendo. Es como Nintendo, ¿no? Ay, guau. Bienvenido a Doctops. Bueno, ¿qué tal si empezamos con los trámites? Empecemos. A ver, no te preocupes. ¡Ya! Hablan mucho. 346 minutos más tarde. No podrás cambiar tu nombre. Ok, no puedo cambiar mi nombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué sé. No lo puedo cambiar nunca. Ah, te llenas en todos lados. Soy Alani. Sí. M-O-Z. Ah, no, ya soy el Mocos, ¿no? Sí es cierto. Me da mucha pena con él, pero yo ya le digo Mocos. Ya es el Mocos. Ya es el Mocos. Vas a llamarte Moscos. Mira, esto debieron de haberme preguntado a los 14 años cuando me puse semejante nombre de estúpido. Mira, mira, ya me están registrando ahí. Dice, no, usted está en el buro de crédito, no puede pasar aquí. Ok, entonces me van a tomar mi foto. Ay, mira, como en el Costco cuando vas a sacar tu credencial. Si hacías unos minutos para arreglarte un poco, no te preocupes. No, yo estoy guapo, compa. Ah, ¿qué color soy? Aquí ya empiezan los problemas. No, este se parece más como al alemán, ¿no? Yo soy más como... Es negro. Yo soy más color huehuetoca, la neta. ¿Qué pelo tengo? Este, mira. Toda gente de huehuetoca sabe que este es el corte de moda. Mira, así como el pe... Voy a destruir la pinche isla, la verga. Voy a construir un tren. Ay, me cagan los peces. Mis ojos son... Ah, mira, de Pac-Man. Estos ojos tienen la gente que va a la frikiplaza, ¿no? Ocupas un juego como estos, ¿no? Tengo más como esos. Los tengo azules. Parece que voy a Estados Unidos a la pizca. Ah, mira, yo te vi. Yo te vi. Y no, de viaje a una... Te voy a cancelar. Tú tenías que estar en tu casa. Como idiota el huehuetoca, denunciado. Hola, queridos pasajeros. Hola. Ah, pues sí, como... Hola, yo no soy esa. Ay, no, hay bichos en tu isla. ¿Qué pedo? Mira, ahí está el de difícil de creer. Órale, ese negro se robó algo, ¿eh? Yo lo vi. Es negro. Es que pedo, bienvenido a Mangoté. ¿Dónde están las p***? De una vez. ¿Eh? Nuestro querido presidente. ¿A quién, presidente? Yo pensé que era tuya. Yo ni he votado. Él no me representa. La chile sí se ve como gobernador. Hola, soy gobernador de Pachuca. Digo gobierno p***o. No tengo nada de ti. No, este señor sí se ve como que saca packs, ¿no? Por Facebook. Hola, amiga. Hola. ¿Por qué tan callada, amiga? ¿Tú una vez usaste un teléfono inteligente? Pues le, pues claro. No, nosotros ya nacemos con otro chip. Ya lo traemos. No, ahí te le das un teléfono a un feto y te cambia el display. Ahora hazme líder. No se puede porque eres mujer. Hazme líder. No, no. ¿Por qué te vas a ir líder? Cambiar líder. ¿Ves como sí se puede? Ok, ahora sí viene lo bueno. Me va a enseñar dónde vamos a cuchar. No, ¿dónde te vas a quedar? Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Oye, pero ya me quedé yo acá. Está bien. Oye, ayúdame. No me veo. No me gustas. Nunca me vas a gustar. Y solo te di esa tarjeta de día de San Valentín por lástima. Pero regreso, carnal. Ey, MC de fábrica. A ver, vamos a... Ey, no, ¿por qué no puedo correr? ¿Cómo corro? Ve, déjame chorar a la de ahí. Ah, ¿tú te crees, Naruto? ¿Qué pedo? Eh, el sueño. ¡Ah, el sueño! ¡No! ¡Ah, el sueño es tricer! ¡No! ¡No! No, espérate, porque si yo corro van a pensar que me robé algo y la neta no. Aquí ni microboces hay. Hola. Ahí está mi casa. Ah, ¿cómo entro? ¿Ven cómo los blancos son malos con la gente morena? Ay, no puede ser. Con la gente que no hace su color. Sí, 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 sí. Pues claro, soy moreno, sé brincarme las malas. Sí, sí. A ver, ¿qué es esto? Tú te vas a quedar ahí en este sillón. Ah, ¿ok? ¿Esto es tu sillón? Ese es tu sillón ahora. Ese es tu sillón. Tu sillón ahora. Sillón. Tengo esta cosa. Uy, ¿qué es esto? Aquí guardas las drogas. ¿Drogas? ¿Qué es esto? Escucha, es una casquita musical. A ver, ponla de Tribal Monterrey. Yo aquí tengo mis cosas para hacerme mi manicura. Vamos a poner un negocio de gelich. Llame estética Marilú. Acá está el baño. Aquí está para que hagas ejercicio otro rato. La plancha de esas. Con esa plancha y con este lavo. Aquí voy a lavar el dinero que me dio el gobernador. Yo te ayudo porque pongo todos los lavatrastes y detergentes al 3x2. ¿Qué es eso? Ah, ya nos vamos a meter a bañar. A ver. Ay, no. Ahí te sientas a hacer del baño. A ver, déjame quito mi calzón. Ahí está. Uy, a ver. No se puede de a dos. De a dos no se puede. ¿Por qué tú no tienes pililla? Mira. Sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, es como en la realidad. Sí, como si estas cosas pasaran. Y acá está mi cuarto. No puedes entrar sin meter. Ay, no, a mí esas monas me asustan. Marica. Marica. ¿Ahí está mi cama? Un cojín. Un cojín, bueno, ponte en la cama. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Y si quieres que sigamos visitando la isla, porque aún hay más cosas. Todavía está ahí. Hay más casas, ¿no? Y el museo. Está el museo. Están las casas. Está, ¿qué más? Ahí la estación del Metro Hidalgo. Dejo mis redes sociales. Sígueme en todos lados. Me llamo igual a robasoymosx. Les dejo también sus redes. Y pues nada, deja tu like y tu comentario para salvar una camita kawaii. Yo soy Musk y aquí me despido de siendo maltratado como toda persona de wewe toca. ¡Ciao! Tus nalguitas son mías. Yo te ayudo. Mames, wey, te mabaste, wey. P***o, video bien, p***a, la p***a, m*****a. Ahorita te sigo en el Facebook, wey. No iré, wey. Te mabaste, wey. ¡Julian! ¡Julian! Este wey se me p***o, wey, la p***a. P***a, suscribir a la p***a. Cierro, perro. No, 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 no.